Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación nuestros titulares. Una familia en el barrio Caminos de San Silvestre fue víctima de un atentado sicarial cuando se encontraban en su vivienda. Anoche llegaron hasta su inmueble dos personas armadas y dispararon indiscriminadamente contra esta casa. Autoridades investigan el hecho y entregan detalles de lo sucedido. En otras noticias una joven y una adulta mayor de 80 años aseguran que fueron agredidas por cobradores gota a gota que llegaron hasta este inmueble cobrando cuotas atrasadas y aseguran las autoridades que estas situaciones no deben presentarse en nuestra ciudad advirtiendo por supuesto a la comunidad de evitar hacer este tipo de préstamos. Estas y otras informaciones serán noticia hoy en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Una golpiza entre mujeres en plena vía pública mientras espectadores animaban la pelea hace parte de las denuncias captadas por reporteros ciudadanos en nuestra sección hecha por la comunidad. Aguas de Barranca Bermeja entregó respuesta a denuncia por deficiencia del servicio de agua potable en el barrio Brisa de Altamira. Aseguran que en el sector no se puede hacer inversión por ser zona de alto riesgo. Continúa cerrada la vía a la meseta San Rafael por tramo Yacaranda. Vía alterna tendrá que ser utilizada para llegar al corregimiento. Obra del parque a la vida no podrán ser entregadas este año, así lo confirmó el alcalde municipal quien asegura que la época de lluvia retrasa estos trabajos. En los deportes, este fin de semana se jugarán las finales de los torneos de fútbol municipales en diferentes canchas de Barranca Bermeja. Director de las categorías inferiores de Alianza Petrolera asegura que pasan por su mejor momento futbolístico. Destacan la excelente presentación de los equipos en campeonatos nacionales. Y al cierre, estudiantes de la institución educativa Infantas celebraron el Cantarte Festival 2016. El evento se denominó Sinergia, la fuerza de todos. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Una vivienda del barrio Camino de San Silvestre, en la comuna 3 de nuestra ciudad, fue víctima de un atentado con arma de fuego. Dos hombres desconocidos a bordo de una motocicleta dispararon contra el inmueble. Según conoció enlace en noticias, la hija de la propietaria hacía días había sido amenazada por sujetos que le advertían que tenía que salir de la ciudad. Cuando dormían en horas de la mañana en la sala de su casa, ubicada en un sector del barrio El Cincuentenario, esta joven y esta adulto mayor recibieron fuertes golpes en sus piernas y boca, por cuenta, según la familia de los conocidos prestamistas. Agrediendo la puerta a uno solo de ellos. Entonces, cuando yo voy a decirle que respetara que ya le voy a sacar la plata, me dijo, saque la plata. Le digo la grosería que dio. Conorrea, saque la plata y levantó la ventana, la puerta patada y la ventana a golpe. Entonces, mi hijo se levantó porque él estaba durmiendo en la sala. Le dijo que respetara. En el momento que yo me arrimé también a decirle que respetara, que eso no era así, me metió la mano a darme un golpe en la cara. Entonces, mi hijo se levantó, abrió la puerta y lo persiguió. Entonces, a las 10 de la mañana llegó con tres tipos más. Nosotros fuimos a explicarle al patrón de él y lo que hizo fue que nos agredió con piedrones, que agredió a mi hija, a mi madre, una señora anciana de 80 años y a una niña especial que en su momento dormía. Aunque reconocen que fue un error haber accedido a estos préstamos, hoy esta mujer se lamenta, ya que la incertidumbre las agobia día y noche. Cometimos el error de recibir esa plata sin saber quiénes eran, la tarjeta no tenía nombre, ellos no nos dieron el nombre de ellos. Íbamos bien en la cota hasta que hace 10 días nos atrasamos porque la hija mía se me enfermó. Entonces, yo en vista de eso, yo les decía que mañana viniera, que nosotros les damos, cada vez nos trataban con palabras oeses. Los afectados interpondrán en las próximas horas la denuncia formal por este hecho ante la Fiscalía. A la niña de 20 años le reventó la boca, los vidrios le cayeron en la cara, a mi mamá le dieron un golpe en la pierna, un ladrillo que le cayó en la pierna y le tiene un hematoma grande. La policía vino, se le informó, ellos dijeron que fuéramos a la Fiscalía y que no cometíamos el error de tomar una tarjeta cuando no tiene nombre, no sabemos el nombre de la persona, porque así eran gente que no, eran prácticamente unos malandros, porque una persona que no es de nombre, no ponga el nombre de la tarjeta y son malandros. Ladrillos y piedras fueron los usados por los hombres que partieron los vidrios de la casa de esta vivienda de la Comuna 4 de la ciudad. La anterior noticia hacía referencia a agresiones físicas y verbales que sufrieron una joven y una adulta mayor de 80 años en el barrio Cincuentenario. Según esta familia, tal y como lo vieron en la información, cobradores gota a gota arremetieron contra su integridad porque estaban atrasados en las cuotas. La policía se refiere a este caso y ha recomendado a la comunidad abstenerse de hacer este tipo de préstamos. Aquí lo importante es manifestarle no solamente a esta familia, sino a los demás ciudadanos que este tipo de hechos sean denunciados oportunamente para que las autoridades de policía puedan iniciar una investigación formal en contra de estas personas. Si no hay denuncia, realmente atan las manos a la Policía Nacional para poder capturar a este tipo de personas. Allí se convergen varios delitos, entre estos, tal como sucedió allí, daño en bien ajeno, que es fácilmente denunciable por parte de los ciudadanos y por esto iniciaron una investigación para darles captura a estas personas. Realmente es importante que este tipo de situaciones, por ejemplo los préstamos que van a sacar las personas, lo hagan en entidades que son creíbles, los bancos, sobre todo no vayan a sacar préstamos en personas que ustedes mismos no conocen y que no saben cuál va a ser de pronto la trascendencia que posterior a que alguna persona se vaya a colgar en sus pagos, vayan a ocasionar como en este caso. Es lo que al respecto dice la Policía y más adelante estaremos ampliando la información en donde una familia del barrio Caminos de San Silvestre ha sido amenazada cuando en su inmueble ha recibido disparos por parte de desconocidos luego de que fuera advertida una de las personas que vivía en esta vivienda de que tenía que dejar Barranca Bermeja. Más adelante también la Policía se pronunciará al respecto. Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquense al teléfono 622 4724 Instituto Antonio Nariño. Y una golpiza entre mujeres en plena vía pública mientras espectadores animaban la pelea hace parte de las denuncias captadas por lentes de reporteros ciudadanos en nuestra sección hecha por la misma comunidad. Iniciamos nuestro reportero ciudadano con una vergonzosa situación, una pelea entre estudiantes de jornadas nocturnas de una institución educativa de la ciudad. En las imágenes se ve como dos mujeres se enfrentan a golpes en plena vía pública mientras son observadas y animadas por espectadores quienes para nada intervienen para evitar tan bochornosa escena. En la vereda del progreso del corregimiento del centro la comunidad solicita atención urgente ante la problemática con alcantarillado de aguas negras que se rebosa inundando patios y frentes de las casas del sector en donde los vecinos por tal razón deben soportar malos olores a diario. Un gran hueco ubicado en la vía aledaña a la estación del muelle en la entrada principal de la refinería se ha convertido en un dolor de cabeza para quienes por allí transitan. Huecos que en días de lluvia empeoran la situación al volverse invisible al conductor. Un llamado a la Secretaría de Infraestructura se hace desde esta zona de la Comuna 1 y los malabares en moto que no faltan en la vía. El protagonista del primero lo realiza este rufino que con andamios reta al equilibrio en pleno sector de la calle 50 con carrera 15 del barrio Colombia. El segundo pone en riesgo a niños al transitar sin la protección pertinente y con sobrecupo en su vehículo. Mi comunidad usuaria del servicio público en la ciudad denuncia el mal estado en el que una buceta realiza su ruta. Muebles rotos, suciedad y aseguran que hasta mal olor se percibe en el ambiente de esta buceta. El llamado a los conductores del servicio público en Barranca Bermeja para que presten un servicio óptimo a la ciudadanía. Seguimos atentos a denuncias y quejas en Reporteros Ciudadanos de Barranca Bermeja. Continuando con más información, la empresa Aguas de Barranca Bermeja entregó respuesta a una denuncia hecha por un reportero ciudadano ante la deficiencia del servicio de agua potable en el barrio Brisas de Altamira. Aseguran que en el sector no se puede hacer inversión por ser esta una zona de alto riesgo. Por medio de un video, un habitante del barrio Brisas de Altamira da a conocer que en su sector diariamente es ausente el servicio de agua potable y para hacer uso de este deben recolectar agua a altas horas de la noche para sus quehaceres. Luego de conocer la denuncia hecha por este reportero ciudadano en el barrio Brisas de Altamira, en donde solicitan mejoramiento en el servicio de agua potable, enlace Radio 6AM desde su mesa de trabajo consultó al ingeniero Gustavo Calderón, subgerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, frente a esta situación, quien al respecto asegura que por ley es imposible hacer la inversión en la zona por esta para encontrarse en un terreno de alto riesgo. Allí está pasando algo y, pues, la verdad hay que decirlo, nosotros allí, la comunidad crearon ocho barrios, ocho barrios incluyendo dentro de Marcio y Brisas de Altamira, en la cual se encuentran en zona de alto riesgo. Sí, zona de alto riesgo y allí nosotros hace un año, como aguas preocupados para que le llegara el servicio a esta comunidad, hicimos el proyecto, fuimos a gestionar recursos en el municipio de Barranca Bermeja, en planeación municipal, y efectivamente no nos dan recursos porque, pues, esta zona, zona de alto riesgo y protección ambiental de la ciénaga no nos quisieron aprobar el proyecto como tal. Frente al reclamo de por qué llegan los recibos de cobro ante un servicio de mala calidad, el funcionario de la empresa aseguró lo siguiente. Bien, es cierto que en su posición la empresa, debido a esta defraudación de fluidos, instala y cobra el servicio, pues lo normal es que si la comunidad está pagando el servicio, lo reciba de manera óptima. Sí, sí, ahí tenemos, por eso le digo, tenemos el problema de que, pues, no podemos invertir en un solo peso. Nosotros, el solo hecho de hacer una inversión en una zona de alto riesgo, la ley tipifica algo grave y cualquier administrador, la gerencia, está en curso a cualquier investigación. Conscientes de la situación y de la necesidad desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja, aseguran que están haciendo los estudios pertinentes para lograr una solución a la problemática, en donde actualmente las familias del barrio Brisas de Altamira y la comunidad aledaña al sector se han visto afectados por el suministro de agua potable. Mientras tanto, la comunidad continuará padeciendo de esta incómoda situación. Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y región. Estas y otras informaciones de enlace noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y ya no tendrán que interrumpir sus tratamientos de ortodoncia. Ahora en Cromo, Bucaramanga y Barranca Bermeja, su sonrisa saltará a la vista. Cromodontología especializada. Hacemos una pausa, ya regresamos con más información en enlace noticias. Cromo, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar. Básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620 4435. El río Macalena conecta a Barranca Bermeja con el mundo desde el terminal de Impala, que ha acercado el punto de importación y exportación al cliente, mejorando la eficacia, rentabilidad y costo de toda la cadena logística. Impala Terminals Barranca Bermeja. Es hoy una realidad gracias al talento de los barranqueños. Impala. Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. La empresa costarricense Cosechas sigue creyendo en Barranca Bermeja y ahora abre un nuevo punto en el parque infantil para que continúes disfrutando de los más saludables batidos y ensaladas. Cosechas. Nuevo punto en el parque infantil. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrela en Sanautos Motors, Barranca Bermeja. Institución educativa infantas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas. Programa de talentos. Orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos Las Delicias. Y como no mi hijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias. Líder en limpieza. Necesito ahorrar mi dinero con buenas tazas. Abra ya su cédate en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con tazas hasta del 9% efectivo anual, 720 días. Y además, pregunte por nuestra nueva taza a 180 días. Financiera con Ultrasan. Covertidas procesadas en ahorro y crédito. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Enlace Radio. Se una a la élite de las estaciones online. Ahora también puedes escucharnos vía TuneIn. Descarga la plataforma y búscanos. Somos la radio que está en todos lados. Enlace Radio. Se mueve contigo. Hinchas de corazón, vamos a llenar el Daniel Villa Zapata. Cinco triunfos en línea, entrega total en la cancha y set de victoria. Es lo que ha demostrado nuestro onceno aurinegro, que enfrentará el Tolima por un triunfo que puede significar la clasificación. No hay excusa. Vamos todos al estadio a cantar los goles de la máquina amarilla. Alianza Petrolera Deportes Tolima. Sábado 5 de noviembre, 5 y 30 de la tarde. Continuamos con más información en enlace. Noticias y 20 agentes de tránsito fueron oficialmente certificados en el manejo de alcocensores por parte del Politécnico ICAF de la Ciudad de Bogotá. El director del ente descentralizado Alberto Cotes Acosta fue el encargado de entregar este reconocimiento. Cada explicación fue tenida en cuenta y con responsabilidad la aplicaron en cada clase como si se tratara de un caso atendido por accidente en alguna vía de la ciudad. Tres días de capacitación para el manejo de alcocensores arrojó las primeras certificaciones a 20 agentes de la ciudad. La dirección de la Inspección de Tránsito y Transporte se encargó de otorgar este reconocimiento. No solamente para nosotros, sino para Barranca y para cuidar a nuestra ciudad y que por favor vamos a tomar menos y a seguir cumpliendo con las normas de tránsito y seguridad vial. Vamos a hacerse los controles en las calles para que los abogados que están en proceso o quieran tumbarnos este debido proceso no se caigan. Los operativos de control continuarán y esta vez más restrictivos, dada las cifras de accidentalidad que han disminuido en la ciudad, concientizando así a los conductores para evitar sanciones por embriaguez, ya que superan los costos para cualquier ciudadano. Decirles que por favor cuando vayan a tomar, por favor entreguen las llaves. Nosotros tenemos un servicio aquí en la Guardia y nosotros que podemos llevarle su vehículo a su casa, a su vivienda, más tranquilamente y pueden tomarse su trago lateralmente. En primera instancia pues tienen unas multas y unas restricciones bastante altas y además si la persona se niega estando en estado de debilidad o aún no estándolo, si se niega a practicarse las pruebas que ellos ya están certificados para hacer, pues se le impone la máxima pena según lo que dice la ley y que significa la pérdida de la licencia de conducción y una multa de aproximadamente 33 millones de pesos. La inspección de tránsito y transporte busca la atención en cada usuario de la vía para que sean más responsables sobre el respeto a las normas viales y así protegerse ante cualquier situación que ponga en riesgo su integridad. De otra parte, continúa cerrada la vía al corregimiento Meseta de San Rafael por el tramo Yacaranda. Vía alterna tendrá que ser utilizada para llegar a esta zona rural de Barranca Bermeja. Incomunicada continúa la vía que de Barranca Bermeja conduce a la Meseta de San Rafael. El daño, debido a las lluvias de los últimos días, ha afectado mucho más la estabilidad del carreteable que ahora amenaza con colapsar, convirtiéndose en una amenaza para quienes pudieran por allí transitar. Por esto, la vía continúa cerrada. Debido a los diferentes y fuertes cambios climáticos que se presentan en la ciudad de Barranca Bermeja, en el municipio se presentan derrumbes sobre la carretera que comunica Barranca Bermeja con la Meseta de San Rafael. La administración municipal, como primera medida, decreta por medio de la inspección de policía del corregimiento, la secretaria de gobierno, la doctora Mayer Lujoque y el alcalde municipal, doctor Dario Echeverry, se decreta de manera inmediata, indefinida, el cierre de la carretera que comunica la Meseta de San Rafael con Barranca Bermeja, sobre el taramo 40, kilómetro 40, más específicamente sobre el Caño Jeringa. El origen de esta afectación al parecer se da en la zona por una mala práctica de drenado en un potrero de finca vecina, lo cual hizo colapsar la alcantarilla de aguas lluvia, afectando así la carretera. Desde la Secretaría de Infraestructura y la Inspección de Policía se han realizado los análisis correspondientes a la situación, por lo cual se hizo necesario tomar la decisión del cierre de esta vía al corregimiento. Recomendamos a la comunidad de la zona que evite transitar sobre ese tramo, ya que los derrumbes son bastantes pronunciados y se puede generar algún tipo, de hecho es este riesgo, pero entonces para evitar cualquier tipo de incidente, tanto en vehículos o personas o los animales que transitan bestias, pues se recomienda que eviten el paso por ahí y como alternativa hay una carretera destapada que se encuentra, comunica la meseta San Rafael con el corregimiento La Fortuna. La zona afectada se ubica exactamente en el tramo entre la meseta de San Rafael y la vía Ayacaranda. La vía alterna ahora para llegar al corregimiento Meseta de San Rafael, es la que del kilómetro 87 en la vereda La Fortuna conduce por la autopista. El alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, se refirió a las obras del Parque a la Vida, aseguró que los trabajos no serán entregados a la comunidad este año. El mandatario dijo que la entrega, aunque estaba prevista antes de que finalizara este 2016, habrá que esperar otros meses más para que el proyecto sea entregado a la comunidad de manera satisfactoria. Pero toda la fecha se cumple, entonces cuando uno le dice antes de noviembre, ya, usted el 30 de noviembre acá y quedamos mal, entonces yo lo que le he dicho es si nos lo van a entregar que nos lo entreguen muy bien, completo, bonito, están haciendo un esfuerzo, si lo logran entregar, bienvenido, pero si no, que nos lo entreguen bien terminados, obras no hechas la carrera, no chambonadas, sino cosas realmente que se merecen nuestra ciudad. Varios son los meses que uno de los principales parques de la ciudad permanece en estas condiciones, sin embargo Echeverry aclaró que se realizan los trabajos pertinentes para que sea un espacio de calidad y de sano esparcimiento para las familias barranqueñas. No van a estar terminadas a final de año, como nos habían dicho, ahí esperamos, esperamos, no hemos querido tampoco andar a que entreguen las cosas a la carrera, nosotros en esto ya cuando uno dice esperamos lo más, esperemos lo menos, porque queremos que nos entreguen un parque bien bonito y ponerlo al servicio de la comunidad. Otro de los aspectos que se tienen en cuenta es la conciliación que desde la administración municipal se está haciendo con los vendedores ambulantes para que no vuelvan a invadir ese sector como se había evidenciado en los últimos años. Que no va a ser un parque para los vendedores ambulantes, va a ser un parque para los niños, las niñas y para la comunidad de nuestra ciudad. Hoy es un parque invadido por los vendedores ambulantes, entonces eso ni se puede transitar ni se puede caminar. Vamos a concertar algunos puestos que podrán ser utilizados por las personas del comercio informal. El mandatario no concretó fecha de entrega de la obra que realiza la Secretaría de Infraestructura, teniendo en cuenta que éstas se podrían atrasar por la época de lluvias que se avecinan en esta zona del país. A continuación en Imágenes y Sonidos conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas. Tiene tres requerimientos judiciales, uno por extorsión agravada, entre otros delitos, otro por homicidio. En el tema de la extorsión, él direccionaba a algunos sujetos que coayudaban en el tema de los cobros extorsivos a diferentes comerciantes de aquí de la ciudad. Es más en ese llamado a las autoridades competentes, defensoría, personería, a cada uno de los entes que tienen una corresponsabilidad en la garantía a la seguridad de la vida de las mujeres. Parece que hay una persona que está recién salida de la cárcel y podría estar implicada en esta situación. El hecho de que el Secretario de Educación haya utilizado el puerta a puerta para promocionar el megacolegio. Que están aprobando un megacolegio de carácter privado. Momento de hacer una pausa y al regresar volveremos con información deportiva en enlace de noticias. Chrome, odontología especializada. Desde mil novecientos noventa y cuatro, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al tres dieciocho siete once noventa y ocho veintinueve y cotice ahora. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución educativa infantas. Inscripciones abiertas. Seminario San Pedro Claver, formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad, porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Gran aniversario, cincuenta años, Plaza Torcoroma. Premios sorpresas, mercados gratis y muchos descuentos para ti. Del veintiocho al treinta de octubre. Invita a su inquilinos. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Vermelha. La Feria del Crédito está en Acico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Acico. Hinchas de corazón, vamos a llenar el Daniel Villa Zapata. Cinco triunfos en línea, entrega total en la cancha y set de victoria. Es lo que ha demostrado nuestro onceno aurinegro, que enfrentará el Tolima por un triunfo que puede significar la clasificación. No hay excusa. Vamos todos al estadio a cantar los goles de la máquina amarilla. Alianza Petrolera, Deportes Tolima. Sábado 5 de noviembre, 5 y 30 de la tarde. Estás viendo Enlace Televisión, más cerca de ti. Continuamos con más información y antes de entrar en detalles deportivos, a esta hora nos vamos para Autoservicio La Quinta. Allí está nuestra periodista Neila Cosio, quien nos entregará detalles de las promociones que continúan en este reconocido establecimiento comercial. Y otra muy buena noticia. Neila, ¿de qué se trata esta buena noticia? Buenas tardes para usted. Buenas tardes. Para toda la gente que nos cuente directamente de qué se tratan estas promociones y hoy cómo va la tecnología de trabajo con los clientes para participar en la rifa de este carro. Para todos los televidentes, muy buenas tardes. Sí, Autoservicio La Quinta está en este momento haciendo el lanzamiento de su segundo carro, la entrega que va a ser el día, el sorteo se va a realizar el día 28. La mecánica para esta rifa es muy sencilla, es muy simple, solamente son compras de 5 referencias diferentes de productos, 5 llaman obviamente verduras. Con eso es suficiente para estar participando en la rifa del vehículo, según Renault Clio 2017. Pero adicionalmente estamos en este mes celebrando nuestro aniversario, en el cual arrancamos ya desde estos momentos, estamos arrancándolo con una serie de descuentos bastante grandes. Tenemos una oferta que arrancó, arranca desde estos momentos, por compras, su mercado es superior a 100.000 pesos, incluye margarina rama, el producto del grupo. Puede llevar un paquete de papel higiénico Scott por dos arroyos, que antes le costaba hasta 1.950, lo puede llevar por tan solo 5.000 pesos. Ofertas de esta naturaleza hay muchas más, tenemos desodorantes que van con descuentos desde el 25 hasta el 30 y 40%, tenemos aceite gourmet con el 20% de descuento, café lucafé con el 30% de descuento, tenemos en la parte de desmanchadores urbanes con 40% de descuento, y por ahí en el caso de jabones, tocador, con descuentos del 15, 20, 25 y hasta el 30%. Bueno Iván Naranjo, gracias por haber estado con nosotros muy atentos, esperamos que hayan tomado muy atenta nota para que aprovechen estos descuentos, y aquí estaremos de nuevo por supuesto el próximo 28 de diciembre a las 2 de la tarde, muy puntuales para la rifa de este vehículo, Renault Ulfillo, 2017, la información que generamos desde aquí, desde Autoservicio La Quinta, del barrio Tor Coroma, 12 y 30, continúen ustedes con más de las noticias, muy buenas tardes. Gracias Neila, muy buenas tardes para ustedes, como uno a animarse a comprar en Autoservicio La Quinta con ese carro tan bello que uno tiene la posibilidad de ganarse en cualquier momento, así que estamos muy pendientes de la rifa de este vehículo, desde Autoservicio La Quinta, a continuación, información deportiva. Y el fútbol de Barranca Bermeja pasa por uno de sus mejores momentos, este es el caso de las divisiones inferiores de Alianza Petrolera, quien según el profesor Héctor Estrada, quien es su director, es una oportunidad para los jóvenes, para las jóvenes, promesas de esta disciplina deportiva en Barranca Bermeja. Un gran momento están pasando las divisiones inferiores de la máquina amarilla, futbolistas que han ocupado las mejores posiciones en diferentes categorías de competencias nacionales. Acá es un grupo interplenario de trabajadores, de personas que quieren hacer de Alianza Petrolera una institución grande, entonces, por consiguiente, tenemos que empezar por la cabeza, por nuestro presidente Odilio Marín. Gracias a él estamos viviendo estos momentos tan bonitos, gracias a él hoy vamos a iniciar lo que son los torneos acá municipales, con el de La Bastilla. Gracias al presidente tenemos lo que fue la gran participación de la Sub-17, con el profe Juliado, el profe Hilton y el profe Osvaldo Franco. Y hoy, gracias a nuestro presidente, tenemos una sub-20 bien interesante, con jugadores que muy poco tiempo vamos a ver en el fútbol profesional de Colombia. El profesor Héctor Estrada mencionó que los jugadores barranqueños tienen un plus, que está siendo aprovechado a nivel nacional. Yo digo que afortunadamente llegó el profesor Jorge Luis Bernal, que todos sabemos, todo Colombia sabe que es un ser humano extraordinario, un técnico que escucha, que aparte de su sabiduría también quiere aprender. Y ahí, entre diálogo y diálogo, él también valora el talento barranqueño. Ya él empezó a dar minutos a jugadores de la Sub-20, como Edwin Torres, y que sé por labios de él, que en cualquier momento no tiene ningún problema en colocar, diga usted, dos, tres, cuatro jugadores de esa Sub-20, que nos van a llenar de felicidad a toda esta linda región de Barranca de Herne. Durante la última jornada de las competencias oficiales organizadas por la DIFútbol a nivel nacional, Alianza Petrolera Sub-20 se ha destacado. Y con la acertada dirección de Dairo Montesino, Leonardo Torres y Cristian Duarte. Entonces, que se conjugan varios valores y varios sentimientos para hacer de Alianza Petrolera cada vez un equipo más grande, más digno y gran exponente del fútbol profesional en Colombia. Así las cosas, cabe recordar que Alianza Petrolera Sub-20 ha logrado estar dentro de los cinco mejores equipos a nivel del país. Y el presidente de la Comisión Municipal de Fútbol dio detalles de las finales de fútbol en todas sus categorías que se cumplirán en la ciudad este puente festivo. William Cervantes, presidente de la Comisión Municipal de Fútbol, entregó detalles de estos torneos municipales que se juegan en Barranca Bermeja y que llegarán a su fin este fin de semana. Bueno, yo pienso que es una fiesta, pienso que es la clausura de todo lo que hicieron los niños y los adolescentes durante el transcurso del año. Pienso que es el premio, no sé si a los mejores, pero sí de pronto a los que hicieron bien las cosas. Y es una fiesta, siempre he dicho que el fútbol debe ser una fiesta, y por eso invito a los padres de familia, no solamente a los padres de los niños, sino a los amantes del fútbol, a que nos acompañen este sábado, este domingo, y acompañen a cada uno de sus equipos, los anímen, le hagan barra. Y hombre, qué mejor que estamos viviendo una fiesta, de verdad, con lo de la Alianza Petrolera, tanto en el equipo profesional como en la categoría sub-20, y por qué no, que esto también se le transmita a los muchachos que en algún momento su aspiración es llegar al fútbol profesional. Mencionó que la programación de los torneos para este 2016 serán las finales 5 de noviembre en fútbol femenino, marianos talentosos en la Cotraeco a partir de las 8 de la noche, el día sábado. Asimismo, en la categoría sub-16 para el domingo 6 de noviembre, Oro Negro, Dominio Orinegro, en el estadio Daniel Villa Zapata, el domingo a las 3 de la tarde. En la categoría sub-14, River Plate Galán, Cotraeco, sábado 6 de la tarde. Lo que decía Don Daniel Castillo, el fútbol santandereano hace rato, uno muestra jugadores y pienso que Barrancarmex en estos momentos es el que tiene la mayor posibilidad de mostrar a los jugadores y se le brindan las oportunidades que verdaderamente todos esperamos. La idea es ir a rivalizar lo que hemos hecho durante todo el año, no solamente aquí, sino a nivel departamental y en el nacional. El equipo está bien, por ahí vamos a descansar con los muchachos para ir a afrontar el partido con la responsabilidad que se merece. Mencionó que esta es una excelente oportunidad para los futbolistas barranqueños, puesto que allí se dan a conocer con su fútbol y sus talentos. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Hacemos una pausa, ya regresamos con más información. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Comultrasan Hogar. Martín Elías. Si te equivocas, no creo que voy a llevarte la espalda enseguida. Y con él, La Salsa de los Grandes. Tu amor es un periódico de ayer. Viernes 16 de Diciembre, Salón Principal, Club Miramar. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Acaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional, Barranca Bermeja, Tierra de Chapapote. Más de 60 grupos nacionales y locales. Presentaciones en la Sala de la Escuela de Arte, Las Tablas y Espacios No Convencionales. Del 31 de Octubre al 6 de Noviembre. ¡Todos al Teatro! Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. El tiempo te trae una nueva colección. Por primera vez los modelos más emblemáticos de la marca Jeep a nivel mundial. Búscalos todos los jueves a partir del 6 de Octubre en El Tiempo y su librería Leer y Algo Más. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Hinchas de corazón, vamos a llenar el Daniel Villa Zapata. Cinco triunfos en línea, entrega total en la cancha y set de victoria. Es lo que ha demostrado nuestro onceno aurinegro, que enfrentará el Tolima por un triunfo que puede significar la clasificación. ¡No hay excusa! ¡Vamos todos al estadio a cantar los goles de la máquina amarilla! Alianza Petrolera, Deportes Tolima. Sábado 5 de noviembre, 5 y 30 de la tarde. Continuamos con más información y se cumplió en el Salón Cusiana del Club Infantas el tercer Cantarte Festival 2016. Un evento organizado por la Institución Educativa Infanta CEDES Miramar y El Parnas. Con presentaciones impecables se cumplió este evento donde niños y jóvenes demostraron su talento y descrestaron al público. Estamos mostrando nuestros dotes artísticos, las habilidades y dones de nuestros estudiantes en la parte de música, danzas y artes. Este festival de la canción contó además con la participación de cantantes bumangueses. Nos sentimos muy orgullosos por la asistencia a este gran evento. Estamos acompañados de padres de familia, estudiantes y comunidad en general. Cantarte Festival 2016, Sinergia a la Fuerza de Todos, es un evento organizado por el Área de Educación Artística de la Institución Educativa Infantas CEDES Miramar y Parnaso. Excelentes presentaciones en la noche de este jueves. Y Farid Ortiz, el rey de los pueblos, da a conocer su nuevo trabajo discográfico. El rey de los pueblos, Farid Ortiz, dio a conocer detalles de El Machete, una muestra de lo que será clásicos para la historia, su nuevo compacto que estará muy pronto en las discotiendas y plataformas digitales de música. Farid Ortiz y Jader Durán se unen a otros grandes de la música latina como Óscar de León, Los Tigres del Norte, Olga Tañón, El Gran Combo de Puerto Rico, Quinito Méndez, entre otros, quienes llevaron a sus discos las obras del compositor Gabriel Rumba Romero. El faruchazo más vigente que nunca en la música exalta al maestro Gabriel Rumba Romero, grabándole El Machete, obra que llega al corazón de los colombianos. Y antes de despedirnos, les anunciamos que estudiantes del Instituto Técnico Superior Industrial realizarán una exposición en el Centro Comercial San Silvestre. A partir de las 4 de la tarde, ustedes pueden hacer parte de esta presentación realizada por los estudiantes del Instituto Técnico Superior Industrial. Me despido, no sin antes, por supuesto, invitarlos a este fin de semana el bingo bazar que se realizará en la Iglesia María Auxiliadora. Ahora sí, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Nos vemos a las 6 en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias. Feliz tarde para todos. Ese es un club de la tarde con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias. Agradecimientos a los que usted quiere ver en Enlace Noticias.